En estos seis años de gobierno, y como resultado de varias estrategias aplicadas, instalación de los kioscos electrónicos y la plataforma CODI, Cobro Digital, obtuvimos ingresos estatales por más de 42 millones de pesos y asignamos más de 100 mil millones de pesos para promover el desarrollo social en Chiapas. Todas estas acciones se logran con una administración sana de los recursos y el combate a la corrupción. Seis años de gobierno responsable y honesto. Sexto informe de gobierno. Rutilio Escandón. Rutilio Escandón.